Queremos compartir con toda la audiencia de esta semana y Confidencial una buena noticia que quizás muchos de ustedes ya conocen. A partir del pasado viernes 24 de junio, hemos cambiado el dominio del sitio web de Confidencial, de confidencial.com.ni a confidencial.digital, como parte de la modernización de nuestro medio de comunicación multimedia. Este cambio se ha hecho de manera automática en todas nuestras plataformas, de manera que si estás usando el URL anterior o lo tenías guardado entre tus marcadores o sitios preferidos, inmediatamente serás redirigido a confidencial.digital. La migración al nuevo dominio, Confidencial.digital, ejecutada por nuestro equipo técnico, se ha realizado con éxito en las primeras 72 horas, pero si tuvieran algún inconveniente para navegar en nuestro sitio web, les agradeceríamos que nos informen escribiendo al correo soporte arroba confidencial.digital para brindarles una solución inmediata. El cambio de dominio no es la única actualización en la que estamos trabajando para llevarles más información oportuna, verificada y de calidad y para seguir derrotando la censura y la desinformación a través de este medio digital al que ustedes acceden desde sus teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos. En los próximos meses vamos a realizar el rediseño de nuestro sitio web para facilitar la navegación en confidencial.digital a través de un relanzamiento que les permitirá acceder a más noticias, análisis, investigaciones, perfiles y reportajes, podcasts y programas de televisión como esta semana y esta noche. Nuestro compromiso es seguir investigando la verdad, seguir promoviendo la libertad de expresión con lo mejor de las herramientas de la era digital. Gracias a ustedes por su confianza y su respaldo a nuestro equipo periodístico. Seguiremos haciendo periodismo de calidad. Los invito a que sigan conectados a confidencial.digital.